Al firmar el Acuerdo Salarial del Ejercicio 2018, autoridades del Gobierno del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado coincidieron en señalar que se privilegió el diálogo y el respeto en la negociación que derivó un aumento del 4% al salario base retroactivo el mes de enero. En el cierre de la Mesa de Trabajo, Bertín Miranda Villalobos, Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, en compañía de los secretarios de Gobierno Gustavo Rosario Torres, de Planes Unifinanzas Amet Ramos Troconis y de la Contraloría Lucina Tamayo Barrios, externó la responsabilidad del gobernador Arturo Núñez Jiménez para lograr un año más el beneficio, pese a la difícil situación económica. En esta negociación acordamos un incremento del 4% sobre el sueldo base, un 5% en vales de despensa, un 3% en canasta alimenticia, un 2% en bono de puntualidad y se aumentaron 200 pesos al bono de útiles escolares. Enhorabuena por estos acuerdos, que esta negociación y estos beneficios que vamos a recibir los trabajadores sean un incentivo para esforzarnos cada vez más en nuestras áreas de trabajo. Vale la pena recordar que nuestra labor para colaborar con el desarrollo económico y social del Estado consiste en ofrecer cada vez mejores servicios, respuestas más ágiles y soluciones concretas a los requerimientos ciudadanos. El funcionario valoró la responsabilidad y disposición para llegar a un acuerdo del secretario general del Sudset, Reneo Bandolán, presente en la reunión, donde se informó que el aumento salarial se hará efectivo en la primera quincena de agosto. El bono de útiles escolares consta de un acumulado de 2.100 pesos y se efectuará en la segunda quincena del mes de julio. En septiembre iniciarán los trabajos de supervisión para la actualización del catálogo de áreas nocivo-peligrosas de las dependencias y en octubre se concluirá el programa de recategorización. El secretario de Finanzas, Samen Ramos, destacó la actitud de los trabajadores para dar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Enhorabuena por estos acuerdos que se han alcanzado, enhorabuena por el Tabasco, una vez más el diálogo y el compromiso entre quienes somos servidores públicos ha sido lo que ha dado el derrotero para llegar a buenas soluciones. Durante su intervención, el líder sindical, Reneo Bando, reconoció el esfuerzo del gobierno del Estado y la labor de quienes administran los recursos para concluir con éxito la negociación en beneficio de los trabajadores. Nos sentimos complacidos por los acuerdos llegados y que sabemos que los trabajadores también valorarán el esfuerzo que la administración realizó. Y la reciprocidad y la responsabilidad que hemos tenido como sindicato será hasta el último día de la administración con el señor gobernador.